El compositor y líder del grupo Camila, hace algunos años mantuvo una relación sentimental con Belinda. Al mencionar a ella, Giorgio Rosado hizo una pequeña interrupción para cuestionar a Mario Toon. Si es que al igual que otros exnovios de la bella cantante, también se había tatuado en honor a ella. ¿Qué me voy a estar tatuando? No, 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 dijo Mario Toon. Sin embargo, esto provocó la risa de los presentes, y aunque el compositor estaba firme de seguir negando, sus compañeros lo expusieron. Sí, sí lo tiene, y yo sé dónde. Destacaría a Samo en referencia al tatuaje, sin dar mayor detalle.